Renault presenta en Gran Canaria nuevo modelo de Clio, acto en el que se encontraba la dirección de Renault España y representantes del concesionario Juan Luis Toledo en Lanzarote y Fuerteventura, entre otros. El gerente de dicho concesionario, Oscar Luzardo, comenta que es el Clio de siempre, pero con una imagen renovada. El Renault Clio de siempre, más equipado que nunca, con una imagen renovada, con una imagen moderna. Un vehículo que puede encontrarse con distintas motorizaciones. Y con cuatro motorizaciones, desde el híbrido al gas licuado y por supuesto conservando los modelos tradicionales, tanto de gasolina como en diésel. Luzardo también anuncia que este modelo está disponible con una cuota mensual a partir de 99 euros. Está disponible en nuestras exposiciones de Lanzarote y Fuerteventura con una cuota mensual a partir de 99 euros. Para conocer más información sobre este nuevo modelo de Renault, puede ver esta noche a las 21 horas el programa Cronómetro Cero en Lanzarote Televisión.